Hola. Bueno, Intendente, ya está el segundo Tecnap en la Villa. Sí, la verdad que muy contentos, esperando tener muchos más. La verdad que es una gratificación por el nivel que tiene el Tecnap, por la organización de parte de la Subsecretaría del Ingeniero Rafite, de Información Pública, y todo lo que hace a las tecnologías, el nivel de las empresas que nos visitan, y la aspiración que siempre tenemos nosotros, ¿no? De llegar a ser un pueblo muy digitalizado y con mucha comunicación en esto de las nuevas tecnologías. Perfecto. ¿Y qué expectativas le da el nuevo Tecnap? Bueno, la verdad que, como todo, tiene una evolución año a año muy importante. Nosotros estamos teniendo obras como es la nueva fibra óptica de ARSAT, que está uniendo no solo San Carlos de Bariloche, sino San Martín de los Andes, anillándonos en la perspectiva que estamos analizando nosotros de convertirnos en una ciudad digital para poder dar las opciones a todos aquellos que se quieran instalar en nuestra localidad y trabajar desde acá, tengan las herramientas para poderlo hacer. La importancia de la visita del Tecnap, que nos permite tener la importancia de las empresas que vienen, nos da posibilidad de que podamos lograr este objetivo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.